Este es un ASMR en Roleplay Oye, no inventes Tus pestañas están súper súper largas De la risa Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal, bebita Por si tú no me conoces, mi nombre es Alonso Riera Me presento Me encantan hacer videos de ASMR y de todo tipo Pero para el día de hoy te traje Una sorpresita que ya me llevas pidiendo Es hace un buen ratito Este es un ASMR en Roleplay Voy a ser el vendedor de una tienda de maquillaje Tú me lo has pedido durante mucho tiempo Y por fin te lo cumplo Así es que, sin más que decir Vamos a comenzar con el videito Hola, ¿cómo estás? Oye, qué guapa, eh Me encantan tus ojos Ok, cuéntame Sí, mira, yo me llamo Alonso Llevo ya un ratito trabajando en esta tienda de maquillaje La puse hace aproximadamente 4 añitos Me encanta el maquillaje Como puedes notarlo Me encanta la belleza Me encanta que las personas se puedan sentir más seguras A través del maquillaje Que en realidad no tiene por qué influir Pero es padrísimo ver cómo a la gente Le da más seguridad Cómo se puede proyectar de una mejor forma Así es que, cuéntame ¿Qué vienes buscando el día de hoy, preciosa? Ok, ok Ok, perfecto ¿Quieres todo un kit de maquillaje? Perfecto Tengo mucha variedad de productos Tú puedes irme diciendo Qué es lo que más te gusta Qué estás acostumbrado a utilizar Y así Tengo varias opciones Entonces tú no te me preocupes Tú ponte cómoda Perfecto Pues, ¿qué te parece si vamos a empezar armando tu kit? ¿A ti qué te gusta? Para maquillarte las cejas Te pones solamente un poquito de gel para cejas Te gusta utilizar lápiz como a mí Sombra o pomada Mira Si te gusta utilizar lápiz Tengo aquí este Que es de una marca mexicana Que se llama Pink Up Está súper cool Porque de un lado trae cepillito para difuminar Y del otro lado trae lapicito Para ir maquillando la cejita Me gusta mucho Pero Como a que este tipo de lapicitos Se les cae la punta muy rápido O al sacarles punta Como que se empieza a caer Y se quiebra Entonces no sé que estés acostumbrada tú Pero También tengo por acá Esto que esto es una sombrita para cejas La sombra se ve más natural ¿Qué estás acostumbrada tú a utilizar? Ok, sombra Si es que se ve mucho más natural Como que casi no se nota que te la maquillaste Yo comencé a maquillarme la ceja con sombra Porque lo más difícil Yo considero que para un principiante Es la pomada Porque se nota demasiado Y si no la sabes difuminar Como que se ven manchones raros Este es un kit de sombra Con su brochita De la marca Overcover También es una marca mexicana Y yo siento que por el tono de tus cejas Y de tu cabello Como que este se te vería muy bien O si quieres Tengo este otro lápiz Y este es como de este tipo Mira, este yo ya lo utilizo Son el mismo Solo que este está nuevo Solamente lo destapas Y es retráctil Tú le puedes ir sacando la punta Estos también son muy buenos Y son cremositos ¿Cuál te llevas, preciosa? Ok, la sombra Perfecto ¿Qué te parece si te voy guardando Todo tu maquillaje en esta bolsita? Sí Va claro Y ahora vamos a continuar con Las pestañas ¿Te parece? Ok Mira, para las pestañas Tengo tres opciones Oye, no inventes Estas pestañas están súper súper largas De las risas ¿O así son? Ah, sí son Naturalmente Pásame la receta Yo casi no tengo pestañitas Ok, no se te olviden Antes de irte me la pasas Mira, para la primera opción Tengo esta que se llama Day Real Magnet Es de la marca de Benefit Cosmetics Está totalmente nuevecita No la he probado Pero dicen que sale muy buena Tenemos esta También tengo esta Que es la Happy Go Lash Esta es de la marca de Body Shop El empaque me encanta Mira qué bonito está el empaque Es rosa con plantitas Son como palmeras Esta también me han dicho Que es súper buena Y mira, para que veas Está totalmente sellada No la he abierto Oh, tenemos esta Que es la más económica Esta es de extracto de Mamey De la marca de By Apple También está totalmente selladita Esta se la llevan mucho las clientas Me dicen que les gusta mucho Esta te llevas Perfecto Ok, pues la agregamos a tu bolsita hermosa Vamos a continuar con una de tus partes ¿Cuál es tu parte ahorita? Sí, las sombras, ¿verdad? Sí Ya sabía Si te conozco bien Para las sombras Tengo Estas tres Esta es la Femme Fatale De la marca de Amor Us Es una marca muy buena Según yo no es mexicana Pero es buena Y es libre de corralada animal Por si te interesa eso Aquí vendemos de todo tipo de marcas Así es que vas a encontrar Lo que tú necesites Igual si quieres algo Que no ves por aquí En lo que te muestro Tú pídemelo con confianza Y yo te lo traigo del almacén Esta paleta está hermosa Esta es la última que me queda Vela ¿Verdad que están preciosos los tonos? Y me encanta Porque trae muchísimas sombras Entonces la puedes utilizar Para el día Para la noche Para lo que tú quieras Está preciosa Esta te la puedo dejar Más económica Porque como ya es la última Que me queda Te la puedo dejar Más económica Entonces no te preocupes De todas maneras Ya sabes que somos amigos Y yo te puedo hacer Descuentazos La segunda opción Es esta Que es la Mini Controversy Palette Esta es de Jeffree Star Cosmetics Mira esta También me encanta Su diseño Esta es un poquito Más colorida Como puedes ver Y esta solamente Trae nueve sombritas Pero igual Me encantan Y la calidad De esta Está 10 de 10 Ah ¿Te gustó la sombra De medio y la rosa? Ok Igual a mí me gustan mucho No pensé que fueras Como tan colorida Pero esta también Está bonita Entonces cualquier opción Es buena Déjame ponerle El protector Si no después Las clientas Ya no se la quieren llevar Y por último Tenemos esta Que es de la marca De NARS NARS Cosmetics No sé por qué Pero siento que el empaque De esta Te va a encantar Mira Trae como Como relieve No sé Está muy bonita Y esta está pesadita Se siente De súper buena calidad Mira Sabía ¿Te gustó más Esta de todas ¿Verdad? Yo cuando llegaron Estas Me quedé una Porque Es que Mira Ok Si está más chiquita Y trae menos sombras Que la primera La ventaja Es que trae colores neutros Pero también trae Estos popsitos De colores Entonces También la puedes utilizar Como para el día Como para la noche La calidad de esta Está Brutal Es una paleta Que si te la llevas No te va a quedar Mal Porque la pigmentación Está buenísima Es más Si quieres Le hacemos Una prueba Bueno no Mejor no Porque si no Ya no te la van a Querer llevar ¿Te entiendes? O bueno Solamente para ti Porque tú eres mi amiga ¿Cuál quieres que te pruebe? Esta Ok Nada más Ve esto ¿Ya viste? Si quieres También te pruebo Esta No inventes Esta súper cremosita Ve Te llevas esta Ah ok Estás indecisa Entre esta Y la primera Pues mira Si te quieres Llevar las dos Te puedo hacer Un descuento ¿Sí? Perfecto Me encanta Esa actitud Déjame Le pongo Su protector Nada más Y déjame limpiarme Los deditos Porque Ay Dios Mira Mira que bonita Se ven Es que Yo no sé tú Pero si yo no me limpio Después de mancharme Estoy batiendo Toda la ropa Y arruinándola Las voy a empaquetar De una vez Vamos a echarle una vez Esta Y me dijiste Que también la primera No se quiere Dejar cerrada La canilla Listo Ahora vamos Con Ah ok Ok ¿Quieres delineadores De colores? Muy bien Déjame ver Si tengo por acá Algunos Mira tengo Este Que es de plumín Este es en un tono Negro Este está muy fácil Para hacerle la colita De gato Y mira Pigmenta Súper negro Aquí está la prueba Ya viste Sale muy bueno Y está muy económico Ahorita tenemos descuento Y también nos acaban De llegar estos nuevos Que son en lápiz Son de la marca De Beauty Creations No sé si viste Que salió una línea Súper icónica Son nuevecitos Tengo varios tonos ¿Quieres los tres? Ok Oye pues si quieres Empezar con todo También el otro Ok Vienes por el después Bueno este te lo doy De regalo Para que veas Que me caíste bien No te por acompensas Este te lo regalo Y ahora ¿Qué más te hace falta? Pase Ok Tengo una que me encanta Te va a encantar Te va a encantar Vas a ver Primero dime ¿Qué cobertura te gusta? ¿Te gusta que la piel Se te vea perfecta? Ok Ok se te vean los granitos O algo así Perfecta Ok Ah pero te gusta Que se vea natural Entonces esta no te va a gustar Porque esta si se siente muy pesada Y es mucha cobertura Esta te tapa hasta los tatuajes Es buena Y está muy económica Pero no creo que te vaya a gustar Esta es mate ¿Qué tipo de piel ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Grasa? Ok Esta a lo mejor Si te queda Solo que siento que Es un poquito más difícil De difuminarla Porque se seca Y ya no se mueve La que yo te decía Que te va a encantar Es justo esta Esta es de Revlon Esta es la Color State Light Cover Es una cobertura súper ligerita Mira de hecho Yo ya tengo la mía por acá Esta yo me la quedé del negocio Ya está súper manchada Como puedes ver Ya está bien manchada Y bien usada Porque la estoy utilizando diario Y de verdad Me ha encantado Como no tienes una idea Es que Tiene una cobertura ligera No se siente Pero Si te tapa los granitos Mira Aquí está el sello Para que veas Que está completamente cerrada Ya viste que el sello No se ha roto Está completamente nueva Ok A ver Hazle así Quiero ver como el tono De tu cuello Para ver cuál te queda De todas Entre esta y esta A ver Esta Si quieres esta O quieres una totalmente mate Es que esta Se te ve la piel jugosita Y se te ve saludable Y esta se ve totalmente mate Ok Ok, ok Pues si quieres Llévate la mate No hay problema Yo si fuera tú Me llevaba esta Porque Hazte cuenta Que esta la puedes sellar Con polvo suelto O polvo compacto Y te queda mate Y siento que es más fácil De difuminar Para principiantes Y sea más bonita Justo es la que traigo yo Hoy Mira Si te gusta Como se mueve la piel Pues llévate esta Ok Pues No sé Ahora sí Que como tú decidas Esta Vale Yo soy igual Que tú No te preocupes Yo también salgo De compras Con mis amigos O así Y también estoy de que Ay es que ayúdenme A escoger No sé cuál llevarme Con todos Estoy súper indeciso Ya sé Y luego se enojan Con nosotros Porque nos dicen Ay es que no tomas Decisiones rápido O ay es que eres Súper indeciso Pero pues así somos ¿Qué le vamos a hacer Verdad? Te la echo a tu bolsita Mira para correctores Tengo cuatro opciones Este es Súper famoso Es el Maybelline Age Rewind Es muy bueno Este también Yo me quedé uno Para mí Déjate lo enseño Solo que obviamente El mío ya está más gastadito Mira porque Pues sí lo uso Para que veas Que lo que te vende Es de calidad Porque luego hay personas Que te venden cosas Solo porque quieres Sacarte dinero Y pues ni siquiera sirven Entonces este está muy bueno Tiene muy buena cobertura Y está económico Después tenemos Este que Siendo sincero Este se lo llevan mucho Yo lo probé Y a mí casi no me gustó Se siente como Muy pastoso Y como que la fórmula En la piel Se ve ya rarita Pero pues Si quieres probarlo Siento que también Se lo llevan mucho Porque es el más económico Este cuesta 15 pesos Ok Pues si quieres probarlo Igual creo que El precio está accesible Entonces si no te gusta Pues no perderías mucho Luego por acá Tenemos este Que este es De Fenty Beauty Este también Yo lo tengo uno También me agarré uno Para mí Mira Solo que este Está completamente nuevecito Ay no puedo abrirlo Pero este es en el tono 130 Si te queda Mira Es este El mío es en el tono 145 Lo utilizo más que nada Para iluminarme Como esta zona Este sí está un poquito Costoso Pero te puedo hacer Descuentos Si te lo llevas Después tenemos Por acá Este que es De la marca De Vivela Este también No lo puedo abrir Porque está sellado Este también Estos primero Se llevan mucho Este Después este Y al último Este El de Fenty Casi no se lo llevan Porque está un poquito Costoso Pero vale totalmente La pena ¿Cuál quieres? Ok 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 Ah pues ok Si quieres te doy Este Y ya te Te llevas el de Fenty Ay no sé Ni dónde lo dejé Mira Acá está El de Fenty Te prometo Que no te vas a Arrepentir Y si no te gusta Vienes y te devuelvo Tu dinero Sin problema Alguno Ya si quieres Cuéntame Qué tal te fue Con este Porque te digo Que a mí No me gusta Mucho Pero lo traigo A mi tienda Porque se lo llevan Bastante Y dime Tú eres de las Que les gusta Hacer este Baking O sea Ponerse mucho Puelvo suelto O mejor Puelvo compacto No sabes Qué es eso Ok Mira Ya te explico No te preocupes Preciosa Cuando decimos Puelvo suelto Nos referimos A este Y quiere decir Suelto Porque como su nombre Lo dice Literalmente Viene sueltito El polvo Ya viste Este se utiliza Mucho Para ponérselo Aquí Acá Nada más Que déjame Lo quito Porque si no Me voy a ver Todo raro Yo aquí Bien confianzo Voy a maquillándome Cuando te estoy Despachando Discúlpame Este es Polvo suelto Este que tengo Por acá También es Polvo suelto Y se lo llevan Muchos Lo que de este Ahorita no tengo Este es el mío Mira Ya está un poquito Gastado Ya casi me lo acabo Este es de la marca De Laura Mercier Es un poquito Costoso Pero vale mucho La pena Te deja la piel Súper lisa De porcelana Y con polvo Compacto Me refiero A estos Que vienen Prensados Mira Estos vienen Como aplastaditos Prensados Entonces Este es un polvo Compacto Porque lo cierras Y te lo llevas En tu bolsita De los que tengo Disponibles Ahorita Son Este de Bisu Mira Trae su protector Para que veas Este nuevecito Este es compacto Se lo llevan mucho Cuesta 60 pesitos O si quieres Un polvo suelto Tengo este Que es de City Color Este es El Banana Ok Pues sí Yo creo que Para ti Es más práctico El compacto Sí Sobre todo Si andas de las prisas Te pones tu base Sacas tu polvito Y rapidito Tomas Los de ellas Y ya está Y es que con el otro Con el suelto Perdón Batallas un poquito más Porque tienes que poner Quitar exceso Y estar difuminando Para quitar todo Y que no se vea el manchón Perfecto Va Te doy el compacto De Bisu Ok Oye Tu bolsita ya va Cargadita Mira Con esto Vas a tener Para un buen tiempo No te preocupes ¿Quieres contorno y bronzador? Uy nena Yo soy el rey del contorno Mira este pómulo Estos pómulos no existen Yo me los invento Porque si Dios no nos los da Nos los inventamos ¿Que no? Este es mi favorito Yo tengo uno para mí Ya está bien usadito Mira Déjate lo muestro Es este tono Es mate No tiene brillo Entonces te queda más bonito El contorno Esto que ves aquí brillándome Es iluminador Pero lo de abajo Es mi contorno Tengo este No quiere salir El condenado Mira Está totalmente nuevecito Ve que bonito se ve Ay me encanta El empaque de NARS Y este se ve así Velo Está precioso Este cuesta Me parece que 600 Está cariñosito Costosito Pero pues te va a durar mucho tiempo Y es de calidad Esta marca es de Como Alta gama O tengo este Que cuesta 180 Y este Tenía uno hace mucho tiempo Pero después me compré el otro Este se siente más como Mantequilla Está súper suavecito La desventaja Es que tiene un poquito De brillo Entonces Si a ti no te gusta Como brillar Pues creo que no te va a gustar Sabes que es lo mejor Ah ya lo conoce Lo tiene una de tus amigas Ok Si es buenísimo Porque Esta es la marca De Physicians Formula Y este es el Butter Bronzer Eso quiere decir Que es como mantequilla Como un bronceador Mantequilloso Entonces Está muy cremoso Y lo mejor de todo Es que huele a coco Huele a playa Huele muy muy rico Tu amiga te regalaba Si me encanta Ok Va No te preocupes Te he hecho este Ya si quieres Y después te animas Puedes venir por el otro De todas maneras De estos tengo varios Porque me los cobran Yo creo que a la semana De estos me cobran Unos Veinte yo creo Va Rubores Ay se me olvidó traerte Pero déjame muy rápido Al almacén aquí atrás Tengo varios Te van a encantar Espérame tantito Listo ya regresé Mira de rubores Tengo este que es de Bisou Que es el que más se llevan De hecho es un tono Muy naranjita Este es el que más se llevan Tengo también Este que es de Pink Up Este es en el tono neutral Déjalo abro Y este es en el tono Toast Este siento que casi No te va a quedar Porque tu tono de piel Como que No se ve bien Con estos tonos Es que No se si has escuchado Pero dependiendo del tono de piel Es que tonos te quedan A ti en el maquillaje Pero tú no te espantes Si te quieres llevar Este que shing Su madre todo Y si a ti te gusta Tú gustalo Yo siempre he dicho Que en el maquillaje No hay reglas Y uno se pone lo que le acomode Con lo que se siente bien Mira este es en el tono neutral Este Pink Up Mira que bonito está Está bonito o no Yo tengo varios de estos Mira el que tengo aquí abierto Mío Que es este Ya está súper sucio Como puedes ver Este es en el tono Mou Este es el mío Como puedes ver Ya está muy gastadito Pero igual me encanta el tono Este es el mío Ya lo tengo muy gastadito Me encanta Si te gusta Te encanta este tono Ya te conocí Ya sabía Y déjame sacar por último El de viso Para que lo veas mejor Mira Este es el de viso Solo que por las luces Que se ve muy narangoso Pero está bonito El otro Ok Te lo voy a echar Una vez a tu bolsita Disculpame Ahorita te voy Una bolsa más grande Porque de tantas cosas Que ya llevas Ya se rompió Mira Déjame voy Por la bolsa más grande De una vez Listo Mira Vamos a pasar Dos cosas Esta está mucho más grande Y listo Mira Para que veas Ya no quedó nada Nada Voy a ponerla por acá ¿Vale? ¿Te gusta el iluminador? Ahora seré de las mías Para iluminador Ahorita no tengo muchas opciones Porque vinieron clientas Que ya me habían hecho videos Entonces Solo me dejaron poquitos Te los voy a mostrar Y si no te gustan Pues ya te puedo conseguir uno Para la semana que viene Va Ok Este es de la marca de Milani Míralo Está precioso Ni siquiera me dan ganas De tocarlo De lo bonito que es Está hermoso Y el otro que tengo Que es de la marca de Pingo Este es un poquito Como más Y decente Es más plateado Más blanco Así es como se ve ¿Te gustó alguno? ¿Este? Ay ¿Sí te gustó? ¿En serio? Si no No te preocupes Sin compromiso Te puedo conseguir otro Si lo quieres Ok Creo que eso sería todo ¿Verdad? Ah ok ¿Quieres brochas? Brochas y esponja Ok Justo tengo algo preparado Para ti Tengo este set De brochas Y una esponjita Para difuminarte la base Ok ¿Tú ya tienes esta marca? Sí es buenísima Yo tengo varias Y me han durado Como unos cuatro años O más Todavía las tengo Perfecto Ok Ya te saqué la cuenta Ah ok Olvidaste tu cartera No te preocupes No te preocupes Me caíste muy muy bien Y tienes una carita hermosa Esos ojitos No sabes como me encantan La próxima vez Que vuelvas a venir Si quieres ya me lo pagas De todas maneras Ya vas a ser mi cliente Estoy seguro De que todas las cosas Que vendo Te van a gustar Y tengo todavía Muchas más Pero estas son las que tengo Ahorita en exhibición Aquí en el mostrador Super No te preocupes Como me dijiste Que te llamas Ok Que bonito nombre Me encanta Ok Perfecto Vale pues mira Aquí están tus compritas Te las paso Ten mucho cuidado Y listo pues Espero que te hayan encantado Tus cositas Que les disfrutes mucho Y sobre todo Que les saques provecho Todo es de muy buena calidad Todo lo que vendo aquí Es de muy buena calidad Avísame si pasa cualquier cosa Y ya te guía No te preocupes La próxima vez que vengas Me lo pagas todo Va que va Cuídate mucho hermosa Solamente te pido Que antes de irte Me regales tu like Que te suscribas Y también me dejes Un comentario bonito Si te gustó esta dinámica Que otro roleplay Te gustaría Súper No te olvides También que en todas Mis redes sociales Estoy como Armin Alonso Y si no igualmente Te dejo los links En la cajita de descripción Para que le piques Y te lleve hasta donde quieras Por ahí dicen Que en Instagram Subo fotos bien bonitas Y les estoy contestando Sus mensajitos Entonces No sé Eso dicen También te quiero contar De la nueva dinámica Una vez Cada que suba video Al final de los videos Voy a estar mandando Cinco saluditos A las primeras Cinco personitas Que le tomen captura De que le dieron like De que están suscritas Y que tienen la campanita De notificaciones activada Solamente tienen que mandarme Captura de esas cositas De que ya están activadas Y me lo mandan a Insta Y las cinco personitas Van a ser las saludadas En el próximo video Al final Perfecto Pues muchísimas gracias Por verme Y yo a ti Te veo en la próxima Bye Te amo Chau 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 Chau